Desde aquí, desde la 90.1 FM Cadena Sueños, desde nuestro programa Sin Palabras, queremos Queremos saludarte en tus 20 años al aire desde Canal 6 y te queríamos felicitar y muchos éxitos Que sean exitosos 20 años y vamos por 20 años más Leonardo, un gran abrazo de parte de Martín, Verónica y Alejandro quien te habla ¡Fuerte!